Mucha atención a esta noticia en desarrollo en el departamento del Cauca, se registran desplazamientos transincursiones de hombres armados que generaron la salida masiva de habitantes. Los hechos que son noticias hasta ahora con Wilson Morales. Wilson, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es una situación bastante delicada la que se vive en estos momentos en el departamento del Cauca, especialmente para algunas comunidades afro asentadas en López de Micay, Argelia y El Tambo, que están siendo desplazadas. Aproximadamente un grupo de 100 personas que han tenido que salir de estos territorios ante el asesinato de 7 personas, entre ellos 6 líderes sociales. El más reciente Hugo José Giraldo, asesinado el pasado miércoles en la vereda San Pedro de Santander de Quilichao. 100 personas han tenido que salir de los territorios ante amenazas de los grupos subversivos. A raíz de esa situación la gente pues ha decidido desplazarse del territorio, tanto la gente de Aguaclara, Nayita y Zabaleta. Hasta ayer había un número de personas más o menos que estaban dispuestas a desplazarse, eran alrededor de 80 personas. En este momento me dicen que hay 16 personas ya en el plateado que pudieron salir y que están esperando por intermedio de la Defensoría cómo lograrlo sacar. Entendemos que este actor armado, Carlos Patiño, está haciendo control para no dejar a que las comunidades se desplacen y que les han dicho que ellos en la lista tienen 30 personas para asesinar. Tanto las autoridades como la Defensoría del Pueblo ya están atentos a esta situación para intervenir en estos territorios. Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.